¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Reporte Universitario, el microprograma de la Unidad Académica San Julián. La institución puso en marcha un proyecto de investigación para el manejo y consumo del guanaco en la provincia de Santa Cruz. Sobre este tema conversamos con el secretario de investigación de la Unidad Académica San Julián, doctor Larry Andrade. Hubo una convocatoria de un programa nacional que se llamaba Agrovalor, que financiaba el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Educación. Nosotros nos presentamos, la UMPA se presentó con un proyecto en el cual había nodos. El nuestro era uno de esos nodos que se interesaba en trabajar sobre el guanaco, en lo que nosotros denominamos el aprovechamiento productivo del guanaco, una cadena de valor en territorio, que era básicamente pensar la esquila del guanaco y el aprovechamiento de la carne. Para eso obtuvimos un financiamiento de 400 mil pesos que en aquel tiempo alcanzaba para todo lo que necesitábamos comprar. Hoy todavía no se ha terminado de pagar ese subsidio y estamos con las devaluaciones que había y todo, estamos en problemas a ver si vamos a poder conformar el equipo. Pero en principio la propuesta sigue vigente y la idea es trabajar en dos establecimientos ganaderos aquí de la zona con la intención de hacer un, podríamos decir en términos económicos, un margen bruto por lo menos de cuánto cuesta emprender esta actividad en el sentido de lo que regula el Plan Nacional de Manejo de Guanaco y el Plan Provincial de Manejo de Guanaco y mostrarle a los productores interesados en resolver esta problemática por una vía legal digamos y razonable, cuánto cuesta ponerse en marcha con esto pensando que la fibra se vende a un tipo de mercado, la carne puede ir a otros. Todavía no hemos podido avanzar con eso pero la intención es trabajar con este animal como objeto del análisis, sobre todo a partir de lo que significa el guanaco en los últimos años en Santa Cruz, sobre todo en la problemática de las rutas. Ahora tenemos todo el material para hacer el encierre o sea compramos los postes, los corrales, la media sombra, el alambre todo eso más o menos fueron 150 mil pesos ahora hay que llevar eso al campo, hay que armarlo y hemos estado viendo con los dueños de los establecimientos ya con uno sobre todo que es donde estamos haciendo la primera experiencia para eso hay que hacer, el plan nacional de manejo exige un conteo de guanacos y un relobamiento de pastizales hecho por un personal habilitado eso tiene un costo también nosotros hemos hecho eso hay que mandar todo esto a la dirección provincial de fauna donde hay una comisión de seguimiento de guanaco que va a analizar la propuesta y va a dar la viabilidad para hacer la esquila y la faena sobre la problemática que mencioné al principio esto de la problemática en las rutas me parece que es una problemática que va a exceder cualquier tipo de estos trabajos porque en realidad se trabaja sobre una población silvestre que va a seguir siendo silvestre una vez que la esquila los animales se sueltan salvo los que se seleccionan para faena el guanaco es una especie autóctona y el alambrado se puso para contener a una especie no autóctona como es la oveja entonces el guanaco no tiene ningún problema con los alambres lo hemos visto saltan perfectamente y no hay forma, me parece a mí hasta ahora no encuentro el modo en que se lo pueda mantener alejado de las rutas y evitar de ese modo el peligro que suponen esto significaría un complemento económico para los productores que tienen sus campos con muchos animales para eso se hace el conteo y la estimación de pastizales porque el plan de manejo prevé que los productores deben reservar un 10% de la superficie de su pastizal de su campo con pastizal para alimentar la fauna autóctona todo lo que exceda de esa cantidad estimada de animales que pueden estar allí son los que podrían ser eventualmente sometidos a un proceso de esquila o de sacrificio para faena ahora estamos esperando un segundo desembolso del Ministerio de Educación justo nos agarró la transición esta del cambio de gobiernos así que se cambiaron las personas aparentemente estaría por salir ya igual al campo no podemos ir ahora por las condiciones del clima y del suelo la idea sería a partir de agosto a septiembre trasladar todos los materiales al campo la UMPA tiene un tractor con la parte del subsidio que nos viene ahora en estos días suponemos vamos a comprar una olla ahora para hacer los pozos en el campo después hay que llevar una persona para armar los alambres eso va con media sombra los corrales son de metal pero hay toda una parte de madera también donde lo... o sea montar toda la infraestructura y el plan prevé dos temporadas de manejo o sea que tenemos que ajustarnos a esos plazos entre septiembre y... entre octubre y noviembre se abre otra temporada esperamos ahí hacer una primera experiencia y mostrar con la ayuda de ustedes probablemente qué es lo que se puede hacer y qué no digo hacer un pequeño video con eso y mostrarlo cómo se hace cómo lo hacemos nosotros por lo menos sobre esto todavía no hay nada escrito fuera de esto que podría ser un ingreso para los productores y tal vez para los mercados artesanales como la asociación Transfulchem que está en San Julián y que trabaja con tejidos y que está iniciándose en esto de la tejeduría de fibra y otros artesanas que hay en Gobernador Gregorio y otras ciudades que generaría una cadena de valor empleo, trabajo si esto se sistematiza en cuanto a la encierre al volteo de los animales a la esquila todavía todo esto está por probarse y no quiero yo ser quien genere las expectativas de que esto es un negocio que puede funcionar o sea hoy por hoy hay un problema con el Guanaco no es que el Guanaco sea un problema hay un problema con las poblaciones de Guanaco que se han multiplicado a números impresionantes el Guanaco tiene una tasa de reproducción muy alta y es muy efectiva la aparición por lo cual es probable que de no haber un control esto se siga multiplicando y multiplicando los accidentes también pero este proyecto creo que puntualmente en el tema de accidentes no va a impactar se llevó a cabo en la unidad académica San Julián una jornada panel denominada Ni Una Menos esta actividad se llevó a cabo en conjunto entre la institución y la municipalidad de Puerto San Julián sabemos que las políticas que se están o pueden estar implementadas tienen su impacto concreto en la vida cotidiana pero el desarrollo de acciones orientadas a luchar contra la violencia de género forman parte de un profundo cambio de paradigma cultural que requiere de tiempo y de un fuerte y generalizado compromiso cívico es por esto que nos encontramos hoy nuevamente para seguir avanzando en conjunto hacia la meta de una vida sin violencia y con el pleno ejercicio de los derechos humanos que se constituye en la base central de la garantía de dignidad que todos y todas nos merecemos plegamos porque la mujer que esté atravesando estos episodios tenga todos los recursos y para liberarse de todo tipo de dependencia que la mantenga en los ámbitos de sometimiento y de violencia así que plegamos y apoyamos todas esas acciones que le están haciendo en pos de eso apoyamos la construcción de una casa de refugio para las personas que estén atrizando esa situación que les pongan en resguardo su vida la vida de su familia y finalmente adherimos a esta marcha de ni una menos lo hemos expresado a través de una resolución de rectorado de la universidad y nos vamos a expresar también en el día de mañana porque en la universidad también viva la querida Bien como yo decía la ponencia partiendo de inquietud personal durante mi proceso de elaboración de tesis de maestría y en ese proceso fui encontrando fuentes de cómo se iba denigrando a la mujer entonces me propuse analizar comparando distintas fuentes del mundo antiguo justamente para reflexionar la problemática presente porque en el imaginario mucha gente creen que la violencia género es un fenómeno contemporáneo y no es así ya será desde los primeros tiempos donde encontramos evidencia de fuentes escritas y justamente desde la historia que puede aportar justamente mirar hacia el pasado problematizar reflexionar comparando con el presente para construir un futuro mejor con el futuro con el futuro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos que vencer el miedo, romper el silencio, ser fuerte, no estamos solas. Conocer tus derechos y hacerlos valer. Tenés derecho a vivir una vida llena de felicidad y una vida libre de violencia. No seamos víctimas. Si tenemos alguna persona, por favor, no hagamos oídos sordos, denunciemos. Por las mujeres violentadas, por las mujeres golpeadas, abusadas, amenazadas, por las que no pudieron gritar, porque las que gritaron y no fueron escuchadas, que significan 2.094 víctimas de femicidios. Las víctimas colaterales, que son los hijos que quedaron sin madre. Los femicidios vinculados, que suman 43. Exigimos justicia y un Estado que luche activamente cada día contra la violencia de género. Por implementación del botón antipánico, por la tovillera para controlar al agresor, por subsidios económicos para las víctimas, por aumento presupuestario del Estado para programas referidos a combatir la violencia de género. Por capacitación específica sobre violencia de género para los profesionales vinculados a este tema. Vivas nos queremos. Muchísimas gracias. La UMPA te ofrece una red de servicios y oportunidades para que pueda formar parte de ella. Licenciatura en Trabajo Social, Tecnicatura Universitaria en Minas, Tecnicatura Universitaria en Energía, Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales Renovables, Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones, Tecnicatura Universitaria en Turismo, Licenciatura en Turismo, Enfermería Universitaria, Profesorado en Educación Primaria, Licenciatura en Administración. Infórmate en la Unidad Académica San Julián, Colón y Sargento Cabral o en el Centro de Atención UMPA de tu localidad. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta una nueva edición de Reporte Universitario Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.